Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Soy Axel Casas, bienvenidos a otro vídeo en el canal y hoy estamos aquí, Calandrio y yo para presentaros un vídeo que me habéis pedido muchos y muchas de vosotros y de vosotras, que son los ataques de mi gato. Muy bueno, muy adorable, me da muchísimo amor pero lo mismo que me da amor, me da también un poco... De repente se le cruza el cable y quiere... quiere sangre, quiere... quiere matar ¿Eh? ¿Quieres matar? ¿O quieres matar? ¿O por qué? ¿O por qué quieres matar? Si yo te trato muy bien ¿Y si esas cosas de males no lo entiendo si eres muy bueno? En fin, que os dejamos aquí los mejores ataques para que los disfrutéis tanto como yo, cada vez que tengo que ir a urgencias por una infección, me falta un miembro no lo sé. Dale, dale a Plague ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? da igual que miras, me da igual no me pisos el teclado malo de mierda ¡Mira, es un humano! ¡Está a dos patas! ¡La evolución! Tienes unos niveles de estrés muy altos. Sí, encantado de conocerte. ¡Me estás jodiendo el ordenador! ¡Ey, hijo de po... Eso que haces está muy mal. Pues un día normal. Una tarde normal y corriente. Como muchas otras. Como todas. Sufriendo, ¿eh? Sufriendo con este mierda. Porque no puede ser. ¡Que no me pulses las mayúsculas! ¡Que no me toques F4! Está controlado. Le digo quieto y él se... ¡Ay! Vamos a hablar. Vamos a hablar de tú a tú. ¡Aaah! 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 ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Aaah! 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 Me ha hecho sangre y todo. ¡Aaah! ¡El remate! ¡Aaah! ¡Aquí llegue! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué tienes que decir? ¿Eh? ¡No! ¡Joder! ¡Mástícalo! ¡Mástícalo a gusto! ¡Mástícalo, cabrón! ¿Veis cómo está tranquilo? ¿Veis cómo está tranquilo? Muy bueno. Ya me quiere morder, ¿eh? Mira, 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 mira. No le he hecho absolutamente nada. Nada. Se ha subido aquí y le he dado los buenos días, moreno. Te voy a... Dejar mucho y dar cariño, ¿entiendes? ¡Combato el dolor con el amor! ¡Aaah! No te hago absolutamente nada más que darte cariño, ¿ves? 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 ¡Este es lo mierda! ¡Este es el cabrón! Estás pisando las mayúsculas del puto teclado y eso no lo aguanto. ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¿Eres feliz? ¿Eh? Eres feliz, ¿verdad? Eres muy feliz, ¿verdad? Eres muy feliz, ¿eh? Últimos empleos. Cuando descargué el camión de patatas... ¡Ay! El brazo ya no está. El brazo ya no me lo vas a poder... ¡Muy bien! Esto es un trabajo que te han mandado a ti. Y yo te estoy enseñando cómo se hace. Pero si no te aplicas... Es que no te voy a enseñar. Te van a echar de la escuela de cine. ¡Aaah! Ya estamos en un nivel de nerviosismo alto. Ahora él va a intentar, ¿ves? Cogerme con su pata y llevarme a su terreno. Pero... Muerde fuerte, ¿eh? Pero yo lo que hago es... Le meto aire en la boca. Y ahora él se enfada mucho. ¡Muchis! Esto es un comunicado que queremos hacer. Y deciros a todos que esto es broma, ¿verdad? Esto es una cosa que hacemos él y yo en broma. No hay violencia, no hay maldad por ningún lado. Es toda amistad. Es cariño también, ¿eh? Es todo bueno. ¿Cómo te has sentado a ver esto? En plan terapia. ¿Cómo te has sentido? Te has dado vergüenza a ti mismo, ¿no? Vergüenza de la basura violenta que eres. ¡Despedimos con un baile! Baile, baile. Baila, baila. Que está de moda el baile bueno.